... Estamos escuchando a la gran Tinerfe, primer premio de interpretación de este año. Ahí lo tiene. La gran Tinerfe es una rondalla que también se llevó este mismo premio el pasado año. Además, este año, su solista Argelio Bermúdez consiguió el segundo premio de solista. Ahí está el premio. Esta es una rondalla que dirige Jesús Álvaro Fariña. Luce en la fantasía tropicana que diseña un componente de la rondalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Se oyen los aplausos para esta rondalla ganadora en el Carnaval de 1992, la gran Tinerfe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!